Con respecto a las residencias, así como felicitaba a los jefes de servicio, a los directores del hospital, a los anteriores directivos que como decía, se han comprometido en el sistema de formación de residencias profesionales con esto de facilitarle a gente que viva profesionales en otros lugares, que vengan a formarse acá, brindándole el hospedaje por ejemplo, y felicitar a los jefes de servicio que tienen residencia, también llamar y comprometerlo ante la comunidad a los jefes de servicio que aún no han presentado la necesidad de formación académica o de residencias médicas, y también aquellos que recuerdo con dolor como profesional de San Rafael, que han perdido la formación de residencias médicas, como es el caso de anestesia. Una especialidad crítica, una especialidad que se necesita en todo el sur, que se necesita en toda la provincia, que está regulada, es todo un tema, la formación académica por la Asociación Argentina de Anestesia, y en este caso de Mendoza, y que a veces no va de acuerdo a las necesidades de la población, y bueno, eso también es muy llamado, y es lo que se evalúa desde el Ministerio. Se evalúa la capacidad formadora de un servicio, por lo que decía recién la licenciada, no cualquier servicio está autorizado o está con capacidad para acceder a la formación de recursos humanos de la residencia, por eso es tan estricto en la formación, y también se evalúa cuál es la opinión del residente, de acuerdo a ese servicio. Hay un feedback, que así tiene que ser la educación, tener en cuenta al educando. Entonces eso transmite, cuando hay mucha demanda de una residencia, o mejora la demanda, también tiene que ver con que la calidad educativa es buena. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y les pido a ustedes, como siempre comprometido con la comunidad, y sé que hoy por hoy, más allá de los medios, ustedes tienen las páginas digitales, las redes sociales, darle difusión a esto para que accedan de otros lugares a esta formación. Porque también tenemos en cuenta, desde el Ministerio se tiene en cuenta, no pasa por decir, yo le voy a dar 6 cargos de pediatría al Hospital Chetacó, cuando a veces ha pasado, que algún año recuerdo, le dieron 6 cargos y quedan vacantes. O sea que no está, está el recurso económico que dispuso el Ministerio para poner los 6 cargos para el Hospital Chetacó, y cuando hubo llamado, no se presentó nadie. Entonces eso también se tiene, año tras año, esa evaluación, para asignar o reasignar a dónde poner cargo para la formación de un hospital. O sea, el Chetacó de otro.